¿Bug del monje? Sí, efectivamente, ya se ha encontrado el primer bug del monje Y es que fijaos que si activas la habilidad y justamente después lo clonas Este monje empezará a avanzar cuando debería estar quieto Así que bueno, esperemos que sea el único bug, pero está un poco feo